Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuanto debía el destino Que contigo me pago Por eso es que ya mi vida Como datela entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna No hay en el mundo 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 ¡Gracias!